Un segundo reconocimiento a todos los venezolanos y venezolanas que han acudido a ejercer su derecho político en el día de hoy ha sido una jornada extraordinaria. Hemos hecho una alianza perfecta con el Comando Estratégico Operacional y quiero reconocer públicamente en la persona de nuestro compañero Almirante Remigio Ceballos, todo el despliegue y la planificación que hemos hecho de manera conjunta para crear este binomio perfecto y garantizar la paz. Hemos cumplido con todos los protocolos que ha exigido el Comando Estratégico Operacional en los más de 150.000 hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional. Afortunadamente no tenemos ningún hecho que lamentar de carácter grave. Ha ocurrido algunos hechos aislados que no han tenido que ver con el proceso electoral pero queremos reconocer en el pueblo de Venezuela en su talante democrático, participativo y protagónico. Así como también queremos reconocer a nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todo el despliegue y el esfuerzo y a los organismos de seguridad del Estado quien ha estado a la orden del Comando Estratégico Operacional los cuerpos de Policía Nacional, Estadal, Municipal, ALC y CPC todo el sistema de gestión de riesgo desplegado a lo largo y ancho del territorio para atender cualquier amenaza ambiental y cualquier atención a todos los venezolanos y venezolanas que decidieron hoy ejercer su derecho político, su derecho al sufragio establecido en la Constitución. Podemos decir que hoy ha triunfado la paz y también queremos informar que se mantienen las restricciones hasta mañana a las 12 de la noche todas las restricciones que se han notificado en días anteriores se mantienen hasta el día de mañana hemos ordenado reforzar los patrullajes en el día de hoy y mañana en los 2.094 cuadrantes de paz y todos los cuerpos de policía se despliegan para realizar una inteligencia de alerta temprana patrullaje y reacción inmediata para atender cualquier incidencia a lo largo y ancho del territorio. Una vez más, queremos reconocer al noble pueblo de Venezuela por su talante democrático y felicitar nuevamente al órgano rector al Consejo Nacional Electoral por todas las políticas rectoras dictadas que se han cumplido a cabalidad hemos cumplido la misión de proteger y defender a nuestro pueblo y así lo hemos hecho y una vez más ha triunfado la paz en Venezuela. Muchas gracias y muy buenas noches. Le dejo en la palabra al almirante en jefe, Remi José Valle. Bueno, muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Luego de esta jornada de demostración de soberanía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cumplido estrictamente las órdenes de nuestro comandante en jefe a nivel nacional. Hemos entrado en este momento en una fase post-electoral una fase en la cual vamos a comenzar a evaluar los distintos centros de votación y a dar inicio al repliegue correspondiente de acuerdo a lo programado. Sin embargo, bueno, un trabajo hermanado con el Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz con el Ministerio Público, con el Corpo ELEC también y todos los organismos del Estado. El Estado venezolano trabajando allí pues para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Quiero dar un profundo agradecimiento al Consejo Nacional Electoral. Hemos trabajado de manera coordinada y seguimos trabajando porque este proceso de repliegue dura varios días. estaremos pues continuando con todas las tareas asignadas de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Continuamos trabajando. Un profundo agradecimiento y felicitación a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las Fuerzas de Acción Especial por su desprendimiento, por su disciplina, por su obediencia, por su subordinación, a toda la Fuerza Armada en todos los puntos, los más lejanos, en el Alto Orinoco, allá al sur de Bolívar, en todos nuestros espacios fronterizos. Hay que ver qué gran Fuerza Armada tiene nuestra patria. Hemos trabajado codo a codo. Hemos trabajado gracias al gran liderazgo de nuestros comandantes de las regiones estratégicas de Defensa Integral, nuestros comandantes de la zona operativa de Defensa Integral, los comandantes de las zonas de Guardia Nacional, todos los comandantes de las unidades superiores, brigadas, de todos nuestros componentes. Profundo agradecimiento a nuestros comandantes de componente, a todo el Estado Mayor Superior, a toda nuestra Fuerza Armada, y también al Estado Mayor Conjunto, una gran planificación, detalle, detalle a detalle. Y, bueno, estamos prestos para atender todas nuestras tareas constitucionales y continuamos trabajando. Agradezco profundamente, también, a todas nuestras policías, al Ministerio del Poder Popular Interior, de Utici Paz. Nosotros tenemos unos grandes cuerpos de policía y hemos trabajado de manera coordinada. Y todos los eventos, pues, que muy pocos eventos que se cometieron, ocurrieron a nivel nacional, fueron atendidos de manera adecuada por las distintas autoridades. Todas nuestras policías, el CICPC, los bomberos, Protección Civil, gracias, muchas gracias a las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, mi respeto, mi agradecimiento profundo. Por lo que sé que ustedes están, pues, participando activamente en todas las tareas que emprendimos en estos días. Y también al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, a la Defensoría Pública, a todos. Muchas gracias y continuamos trabajando minuto a minuto. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y el reconocimiento al Ministerio Público que desplegó muchísimos fiscales en todo el territorio nacional, igual a los defensores, la Defensoría del Pueblo. Todo un trabajo articulado. Esto da señal, y esto es importante resaltarlo, la articulación de todos los órganos del Estado. Los medios de comunicación también han jugado un papel importante, pero la articulación de todos los órganos del Estado da una señal muy importante, que hay un Estado funcionando, garantizando los derechos de los ciudadanos, garantizando los derechos de los ciudadanos, para la preservación de la paz, para la satisfacción de las necesidades del pueblo, para la estabilidad democrática, un Estado cohesionado, unido en el propósito del cumplimiento de los fines esenciales de ese mismo Estado, los fines esenciales. Así pues que, desde aquí, nuestro sentimiento de agradecimiento y de felicidad que todos tenemos por haber visto participar un pueblo digno, luchando por su soberanía. Que viva Venezuela y que viva nuestra patria querida. Gracias.